Avancemos en los temas. Buenas noches, Yadalín, Diana, buenas noches, es mi primera clase. Bienvenida, Diana. Pues bueno, vamos a ir revisando ciertos temas, pero de todas formas, si tuvieras alguna duda o te sientas como desubicada a lo mejor en los temas, puedes consultar las videograbaciones de las clases. Esas están en el canal de Jalel Online, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Ya para quienes tuvieron la oportunidad de revisar la plataforma y quienes probablemente no, pues bueno, vamos a ingresar ahorita para que vean cómo les organicé los temas, ¿no? A lo mejor ustedes de pronto estaban acostumbrados a otra forma de trabajo en donde ustedes, como en otras asignaturas, ustedes ingresan a la clase, es decir, a la plataforma. Aquí ya estamos en la plataforma. Y pues viene el tema y la actividad. Tema y actividad. Pues en inglés no es así, ¿no? Yo lo he estado manejando y ya varios de sus compañeras, como Yadalina y Ivonne, podrán decirles que aquí la forma de participación y de trabajar es diferente, ¿no? Aquí nada más hay dos temas, digamos, dos grandes temas y van a tener diferentes subtemas, ¿no? Durante la primera parte del cuatrimestre vamos a estar revisando, pues, los verbs patterns, que son conocidos como los patrones de verbos, ¿no? Las formas de futuro ya las estuvimos trabajando durante el cuatrimestre pasado, pero vamos a seguir profundizando, ¿no? También la terminación ed, ing, ¿no? Para los adjetivos, porque de pronto, pues, a lo mejor si leemos el inglés nos resulta familiar, pero hay ciertos verbos o ciertas formas de configurar el verbo dentro de la oración que a lo mejor nos resulta un poco distinto, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los primeros tres subtemas que vamos a estar revisando durante la primera parte del cuatrimestre. Luego, vamos a tener ya esta parte muchísimo más enfocada, digamos, a lo que la mayoría de ustedes estaría como formándose, ¿no? Creo que la mayoría está como en mercadotecnia o en carreras como enfocadas hacia allá y aunque no sea el caso, si a lo mejor están en ciencias de la educación, etc., pues, también les va a servir estos temas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ustedes, independientemente de que estén inscritos en una modalidad en línea, tienen que desarrollar habilidades que son globales, ¿no? Y una de esas habilidades, pues, es hablar y escribir y leer en inglés. Entonces, si ustedes involucran su carrera con los, digamos, las habilidades que implicaría ser un profesionista tanto de mercadotecnia como de psicología como de derecho, etc., etc., pues, van a tener que dominar al menos estas cuatro, digamos, como temas, ¿no? Tanto el cross-cultural business, que sería algo así como el lenguaje de negocios, pero no solo a nivel nacional, sino ya a nivel global, ¿no? Como está, digamos, involucrado un proceso de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? O de aduanas. También las estrategias de lectura, ¿no? Las reading strategies, ¿no? Aprender a adivinar el significado de ciertas palabras o ciertos verbos o pronombres, adjetivos, etc., que de pronto no conocemos el significado, pero que el resto de la frase nos va a permitir inferir cuál es el significado, ¿no? Este también ya lo vimos, creo que fue como la penúltima clase del cuatro y pasado, entonces, si se avientan un clavadito ahí al canal de YouTube, van a ver todos estos temas, ¿no? Y finalmente, pues, sería el reading in the academy world, ¿no? O sea, no es necesario que uno sea académico o que sea un investigador, sino que estas mismas habilidades, ustedes las dominarían por simplemente estar estudiando en una educación superior, ¿no? Y finalmente, aprenderíamos a ir incrementando nuestro vocabulario a través de ir revisando ciertos errores ortográficos o a lo mejor cierta estructura de una frase, etc., etc., ¿no? Entonces, no se asusten si ven así poquitos temas, porque los vamos a ir revisando clase por clase y las tareas, pues, esas se van a ir implementando, a lo mejor cada dos clases o cada tres clases, dependiendo de cómo veamos que va progresando el grupo, ¿no? Porque aunque no estemos en un salón real, sino en un aula virtual, pues, todos tenemos diferentes, digamos, niveles de aprendizaje y a partir de ahí, pues, yo voy a hacerme como una idea de las necesidades que tiene el grupo en general y yo voy a llevar a cabo, pues, digamos, esa actividad o esa tarea, ¿no? Entonces, aquellas personas que de pronto, este, pues, están acostumbrados a solo meterse a la asignatura, entregar las actividades y ya está, pues, se van a perder de todo el contexto que estaría clase por clase, ¿no? Ya les había medio comentado la clase pasada, los que se conectaron, aquí, pues, ahora sí que todos tienen el 10, pero, pues, de ahí va a ir cambiando o va a ir disminuyendo en la medida que ustedes, pues, a lo mejor no entren a las clases o no entreguen las actividades, ¿no? Entiendo que no siempre se puede, pero, pues, cuando se pueda hay que hacerlo, ¿no? Y si no da tiempo de conectarse, bueno, pues, veo la grabación y a partir de la grabación resuelvo la actividad, ¿no? Ahora también dentro de la clase hay una dinámica como de participación activa. ¿Qué es la participación activa? Pues, que cuando yo les doy la palabra o les pregunto alguna cosa, ustedes tendrían que responder, independientemente de si está bien o está mal, porque aquí, pues, venimos a aprender, si se espera que ustedes tengan esta participación activa. Entonces, la gente que tenga esta participación activa, pues, ya tiene no solo el 10, sino un puntaje extra. Yo he manejado con los estudiantes de los cuatro y anteriores que cada participación extra, digamos, va a ser sumada desde punto 25 hasta un punto extra a la calificación final, ¿no? Entonces, bueno, ese digamos que sería como el incentivo para la participación activa. Si solo se conectan y no participan, pues, no va a contar este como participación activa, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? Pregunta, sugerencia. Bueno, vamos a pasar entonces a el tema. Como les comentaba, vamos a revisar los llamados patrones de verbos o verbs patterns, ¿no? Que sería como en español algo así como los verbos que van en conjunto, que van de la mano y que nos dan una idea o un significado de la frase en general, ¿no? El tema, pues, podría ser what do you want to do? Porque cuando nosotros hablamos en inglés de manera coloquial, pues, normalmente tendríamos que usar diferentes patrones de verbos, ¿no? No solamente hablar en infinitivo o hablar en pasado o hablar en futuro, sino ya tendría que ser una estructura gramatical muchísimo más elaborada, ¿no? Bueno, pues, aquí les pongo al menos estos dos, digamos, como reglas. Algunas del lado izquierdo de su pantalla tendrían la primera regla que dice que si juntamos, bueno, la primera regla de los patrones de verbos, ¿no? First verb pattern. Nos dice que la estructura sería al menos con tres elementos. El primero sería el verbo más el tú más el infinitivo, ¿no? Alguien por ahí, de quienes estuvieron en el cuatro interior, podría decirme, a ver, vamos a elegir a Ivonne, ¿tú podrías decirnos cuáles son los verbos en infinitivo? ¿Estás disponible para decirnos cuáles son esos verbos? ¿Te acuerdas? ¿O más o menos tienes una idea? ¿Quién le ayuda a Ivonne? ¿Alguien que le ayude a Ivonne? Que nos diga cuáles son los verbos en infinitivo. Incluso abajo está el ejemplo, ¿no? Digamos, en este caso, pues, el ejemplo sería, pues, el subject, el sujeto, más el verbo, más el tú, más el swim, que es otro verbo, pero ese segundo verbo, ¿en qué forma está? En su forma infinitiva, ¿no? Infinitivo, infinitivo quiere decir que no está conjugado ni en pasado, ni en futuro, ni en presente perfecto, ni en futuro continuo, ta, ta, ta. Es su forma simple, así como lo buscan en el diccionario, así está. Esos son infinitivos. Entonces, la primera regla para usar los patrones de verbos, pues, sería esta, ¿no? El verbo, más el tú, más el infinitivo, ¿no? I learn to swim. I like to sing. Ya vamos a ir viendo conforme avancemos, que learn es uno de esos verbos de patrón, pero hay otros como like, diferentes formas de tener estos patrones, que de pronto los escuchamos todo el tiempo en las películas, etcétera, las canciones, pero, pues, no entendemos como por qué van juntos, ¿no? De pronto. La segunda regla sería la que tenemos del lado derecho de la pantalla, que sería el verbo más el gerundio e-i-n-g, ¿no? El gerundio, acuérdense que es lo que nosotros trataríamos como el ando o endo, ¿no? Este, corriendo, nadando, etcétera, etcétera. Esos son verbos en gerundio o en i-i-n-g. Entonces, el ejemplo que tenemos acá abajo sería el subject, i like, más el gerundio, ¿no? El verbo con terminación, i-i-n-g. Ahora, si no saben todavía o no ubican o no tienen muy claros los verbos en i-i-n-g, pues pueden de pronto darse un clavado ahí a algún video de YouTube y se van a dar cuenta que hay una lista y que si ustedes la van revisando conforme el paso de las semanas o de los días, van a ver que no son tan difíciles y que hay unas ciertas reglas para conjugarlos en el gerundio, ¿no? Porque no es lo mismo decir, te acuerdo a esta regla, a decir que estoy aprendiendo a nadar, a que si seguimos la segunda regla, diría, a mí me gusta nadar, a mí me gusta estar nadando, ¿no? O, digamos, es como esta especie de dar a entender a la otra persona con la que estoy hablando cuando la acción trasciende el presente, es decir, que es un hábito casi casi, o que lo hago mucho o que difícilmente me va a dejar de gustar algo, a cuando es algo que empieza ahora y que tiene algún momento para terminar o que va a cambiar, ¿no? Ya no se expansen ahorita, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en las clases, ¿no? Entonces, aquí les puse este enlace de YouTube. Nosotros no podemos reproducirlo aquí en clases del aula virtual porque son derechos de autor que de pronto involucrarían que cerremos el canal o que nos bajen este video. Entonces, se los pongo ahí y se los voy a poner también en la plataforma para que lo consulten. Ahí hay una explicación con muchos ejemplos de cómo van estos patrones de verbo, tanto en los gerundios como los infinitivos. Entonces, espero que les sea de utilidad. Hasta aquí, pues, ese sería el primer tema. ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna duda? ¿Le suena? ¿Ya lo han escuchado? ¿Ya lo han trabajado? Acuérdense que las participaciones activas son las que llevarían los puntajes extras. ¿Alguien que quiera empezar, comentar, añadir alguna información? Pues, no hay dudas, Tichas. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir. Ahora sí, con este que sería, pues, el otro tema, ¿no? Porque si nosotros tenemos que hablar en nuestro inglés cotidiano sobre lo que queremos hacer, hacia dónde estamos enfocados, cuáles son nuestras metas, pues, eso también nos llevaría un poco a este contexto en el que estamos ahora, ¿no? ¿Por qué estás estudiando a las ocho y media de la noche un idioma? Bueno, pues, porque detrás hay muchas motivaciones u objetivos, ¿no? Quiero pensar que es así. Entonces, bueno, pues, a partir de ese tema es que vamos a estar trabajando, digamos, tanto los patrones de verbo como esta idea que ustedes tendrían que ir como ordenando en su mente para que en determinado momento podamos externarlo a los demás, ya sea en un trabajo o en una exposición o en un examen, ¿no? Entonces, aquí estaría, por ejemplo, este, ¿no? Que nos pide, pues, bueno, que respondan el cuestionario y agreguen, bueno, yo agregaré un puntaje a la opción uno, dos o tres que ustedes elijan. La pregunta, o más bien como la primera pregunta sería, que la traducción sería más o menos como que en diez años que es cómo te ves, ¿no? Esta traducción de qué esperarías, este, estar haciendo, o sea, como esta idea de qué te gustaría hacer, hacia dónde estás enfocado, etcétera, ¿no? Pero esto sería el término de diez años. Entonces, la primera opción tenemos, have an interesting but not very well paid job. Very well paid. Es como un no muy bueno, más o menos, ¿no? Entonces, tener un trabajo interesante, pero no muy bien pagado. Esa sería la primera opción, ¿no? La segunda sería, have a well paid job that isn't very interesting. Que aquí sería un poco al revés de la primera, ¿no? Aquí sería tener un trabajo bien pagado, pero no tan interesante, ¿no? Y finalmente la opción tres sería, have a job that is well paid and interesting. Tener un trabajo que está bien pagado y además es interesante, ¿no? Esa sería a lo mejor la pregunta que cada uno tendría que ir pensando como de manera individual. Y quien guste participar, pues puede decirnos cuál de las tres opciones tiene o le gustaría alcanzar algún este valiente que nos quiera comentar. Recuerden que aquí, pues todos estamos para aprender, para escuchar al otro y para respetar, ¿no? Porque aunque esto no sea un salón de clases, pues nosotros tenemos que saber comportarnos también dentro del aula virtual. Entonces, de acuerdo a este proyecto de 10 años, ¿cuál de estas tres opciones ustedes consideran que iría más con ustedes? Escucho las participaciones. Adelante. Sí, Chef. Dime. Pero en 10 años es mucho tiempo. Pues es el ejercicio. ¿Cuántos quieres que le echemos? A ver, tú en cuántos quisieras. Poco menos, ¿no? ¿Cuántos? Cinco años. A ver, en cinco años, ¿cómo esperas o cómo te ves en 10 años de estas tres opciones? ¿La uno, la dos o la tres? Pues la tres, ¿no? Trabajo interesante y pues obvio dentro de lo interesante, bien removerado, pagado. Claro. Podrías, entonces, una vez que ya tienes esta idea, ¿no? Intentar leerlo en inglés y yo te apoyaría aquí por si te atoras en algo. Tendría que leer la... Así es. La tercera opción. Sí, sí, pero hablarlo en primera persona, es decir desde... Decir yo, ¿no? No, I have, ¿no? Es que I have. Sí. I have. Es what? Ah, I have a job. Acorda. La misma, la misma oración, pero lo que me interesa es que ustedes, además de que comprendan el inglés, también lo puedan hablar. Entonces, si yo detecto alguna cosa que por ahí se atora o eso, pues yo podría reforzarlo. Entonces, si tú lo puedes leer, la opción tres, ¿no? Vamos a cambiarle diez años y le ponemos In five years time do you hope to... Entonces, tú responderías la tres. Ajá. I have. I have. Pero es que... Bueno. I have. Es que aquí la pronunciación de hope sería así como se escucha, se produce. No, sería, en este caso sería job. Hay ciertos verbos o ciertas frases o ciertas palabras que no se pronuncian como se leen, ¿no? Lo que les he dicho desde las primeras clases es que nosotros tratemos de pensar en inglés. O sea, dejemos de pensar en español, dejemos de pensar que la J suena como J y que la A suena como A porque en inglés suenan diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Javier, sí es Javier, ¿no? Javier nos decía job, pues no, en inglés la pronunciación es más bien job, ¿no? si escuchas, es una pronunciación distinta a como se lee, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos aprendiendo el inglés constantemente tenemos que estar trabajando al menos las tres habilidades, leer, escuchar y pronunciar, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Puedes seguir revisando los temas conforme te puedas meter al YouTube y ahí vas a ver este tema de pronunciación que lo vimos muchísimo y pues lo vamos a seguir revisando, ¿no? Entonces, en el caso de Javier, pues él ya tiene su puntaje extra de la clase de hoy, ¿no? No, la participación no tiene que ser correcta con que participe. El siguiente, el siguiente ejemplo, How ambitious are you, ¿no? ¿Qué tan ambicioso eres? O sea, ambicioso en términos de cómo te ves en cinco o en diez años, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus metas a alcanzar. Y en el ejemplo del lado izquierdo tenemos Here is a list of jobs which would you like to do choose your favorite. Es decir, aquí tenemos una lista de trabajos, de empleos, de profesiones, ¿cuál de estos te gustaría hacer o a cuál de estos te gustaría dedicarte? Tendrías que elegir aquel que sea tu favorito, ¿no? En primer lugar tenemos nanny, doctor, journalist, company director, policeman or policewoman, artist y la última opción quedaría abierta en caso de que alguien diga, pues ninguna de estas yo quiero esto otro, ¿no? Entonces, los escucho en sus participaciones activas. ¿Quién le gustaría participar? Yo. Adelante. Sería policewoman. Policewoman. Ok. That's very good. Es decir, tu plan de vida, a lo mejor no a cinco o diez años, pero digamos que en términos de tus metas sería ser un policía, una mujer policía, ¿no? Sí. Ok. ¿Podrías comentarnos un poquito más en inglés? O sea, a lo mejor decir por qué te gustaría por el sueldo, por las prestaciones, por lo que hacen, a lo que se dedican. Pero en inglés no lo sé. A ver, en español y te ayudamos entre todos. Este, sería por las prestaciones y el salario. Bueno, que hay este forma de ir subiendo, ir escalando. Ok. ¿Cómo sería más o menos ese, como el escalafón que conocemos aquí, ¿no? En México sería como el escalafón, Nayeli. Pues, bueno, dependiendo, ¿no? Este, eh, no sé, este, ahorita es la Guardia Nacional. Bueno, o sea, hay policías municipales, estatales, y hay unos que se incorporan a la Guardia Nacional. Ok. ¿Y de cuánto es el sueldo? No lo sé. No, ok. Entonces, en el caso de Nayeli, sería algo que ella ya a lo mejor piensa, pero no lo ha concretado, ¿no? Es decir, le faltan ciertos datos, cierta información, pero bueno, ya está dentro de sus planes, yo quiero pensar, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tipo de conversaciones que nosotros tendríamos que manejar. Muchísimas gracias, Nayeli, y en el caso de Nayeli, ella también ya tendría su participación activa registrada para el día de hoy, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a hacer este tipo de conversaciones, pero en inglés, ya tendríamos una habilidad todavía más desarrollada en términos de que no es lo mismo hablar de la Guardia Nacional o del escalafón, porque en inglés no hay esas traducciones, ¿no? Pero tendríamos que buscar algo que se le asimile a por qué resulta atractivo para Nayeli ser o dedicarse a lo mejor a un empleo como este, ¿no? Como sería el de a lo mejor seguridad, por así decirlo. ¿Quién más quiere participar? Los escucho. Yo. ¿Quién eres? Judit. Ok, Judit. Adelante. Bueno, primero en español, luego ya en inglés, ¿no? Ya la intentas. Si la intentas en inglés, te va a tocar otros puntos veinticinco, puntos extra. Ok, es que, bueno, tengo la idea de que es, este, a mí me gustaría ser maestra. Ok. Entonces, sería, ajá, yo sería, voy a, voy a, voy a compartirla para que la vayamos editando. ¿No? Y ahorita nos dices cuál es la otra porque esa opción que dijiste, pues no estaba, ¿no? Entonces, acá estoy ya. Te gustaría ser maestra. ¿Cómo se escribe maestro o maestra en inglés? Teacher. Ajá. Teacher. ¿Así? Sí. Ok. Entonces, ahora intentemos hacer la frase completa en inglés. Ok. sería, I like. I like. Ok. It. Sería. Ok. Este, este es una, este es una excelente forma para que nosotros revisemos esta regla y que no se la sepa y incluida Judith la podría anotar. Cuando en las preguntas tenemos ciertos elementos, eso significa que en la respuesta tendríamos que retomar esos elementos. En el caso de esta pregunta, which would you like to do? Tenemos involucrado el would you, ¿no? Entonces, en la respuesta, Judith tendría que responder I would, exactly. ¿Te escuchó? Sí. I would you like I would I would like Ajá, aquí, ahí se me pasó porque en realidad el sujeto no sería you, sino que sería la primera persona, ¿no? I would like ¿Y qué otro faltó? I would like Exacto. I would like to 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 what ¿Algo falta aquí? ¿Quién nos dice qué falta aquí? ¿O así está bien? ¿Vi? Exacto, muy bien Isela. Isela y Judith, acuérdense que cuando nosotros utilizamos el verbo ser o estar, que es decir, el to be, ¿no? No solo es para estar en algún lugar, sino también para hacer algo, ¿no? Entonces, en este caso, pues aplicaría el be, I would like to be y nos falta aquí el a teacher. I would like to be. Todos estos llevan adelante una a. También este tema ya lo revisamos en cuatro pasados, ¿no? ¿Cuáles profesiones llevan la a? ¿Cuáles profesiones llevan la a n? por ejemplo, artist, artist, ¿por qué? Porque empieza con una vocal. Todas las profesiones, sobre todo en este caso, que empiezan con una vocal, adelante vamos a poner el an. Y luego aquí, pues las otras ya les ponemos solamente a, ¿no? Entonces, les digo, no es tan difícil como parece, ustedes tienen que aprenderse ciertas reglas gramaticales, como en este caso, pues ya, no solo los verbos, los, los verbos que vienen como en patrones, sino también que cuando hay una estructura con ciertos elementos en la pregunta, esos elementos nosotros los retomaríamos en la respuesta, claro, adaptados a la persona que lo está hablando o de la persona de la que estaríamos hablando. Entonces, en este caso, pues ya tendríamos tres participaciones. ¿Quién más le gustaría participar? Yo. Adelante, Isela, hola, dime. ¿Qué would you like to do? I would like to be, ahí no se bien la pronunciación, según yo es human resource manager, quiero dar a entender que a mí me gustaría ser gerente de recursos humanos. Muy bien, excelente. Si se fijaron la participación que, muchísimas gracias, la participación que hizo su compañera, o sea, ella primero lo hace en inglés y cuando hay alguna cosa en la que se atora, pues nos lo trata de explicar en español, ¿no? Ya dice, a mí me gustaría ser, dijiste human, ¿qué? ¿Nos lo podrías repetir? Sí, eh, to be a human or resource manager, que es como. ¿Resource? ¿Así? A ver. ¿Quién le ayuda? Human, ajá, sí. Oye, ¿y lleva la doble G o lleva la doble N? ¿N? ¿Así o así o ninguna de las dos? No, ninguna de las, así como suena, manager, manager, así, y es, según yo, es manager. ¿Segura, segura, segura? Según yo, sí. A ver, ok. ¿Quién, quién opina igual o diferente que Ixela? Acuérdense que también de pronto ponemos este tipo de situaciones en donde vamos a estar practicando justo esta, esta habilidad para detectar los errores, para poder, eh, aumentar nuestro vocabulario, etcétera. Entonces, ¿estará bien escrito la profesión que quiere Ixela o no? Esa, quien me diga también contaría como una participación activa. Yo digo que es con doble G, ¿no? Sí, con doble G. Ok. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Manager, pues como que tampoco suena, ¿no? Yo digo que este, que es como se escucha. Es que solo lleva una, ajá, una N y solo una G. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros pudimos llegar a esa? Quiero pensar que no revisaron en internet, pero bueno, si lo hicieron también está bien, porque eso nos permite ver que una cosa es como suena y otra es como se escribe, porque ella nos decía así como suena, así se escribe. Entonces, pues lo escribimos de diferentes maneras, luego por ahí yo les dije con doble N y nadie me corrigió, luego por ahí hubo alguien que digo con doble G y luego ya llegamos a la respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué estas no? Porque de pronto suenan, digo no suenan, sino que se leen raro, ¿no? Todo el inglés de nuestra vida nosotros ya lo leímos en algún momento, solo que no lo tenemos tan fresco. Entonces, cuando yo les pongo este tipo de trampas es para que ustedes puedan hacer este ejercicio de no, se me hace que así no suena, no se ve medio raro. Entonces, ya sea o que consulten en internet y que de pronto del error ustedes puedan llegar al acierto, ¿no? I would like to be a human resource manager, ¿no? Así sería la versión correcta, seguros, seguros, seguros. Por ahí hay otro error. Recursos maestra, creo que hay un error. Así es, Ivonne, ¿dónde está el error? En vez de SS. Exacto, that's correct. Thank you very much. Y se agrega la S, ¿no? Porque son human resources, recursos humanos. Porque son recursos. Exacto, that's correct. Thank you very much. acuérdense, los que corrijen a la teacher tienen punto doble, ¿no? Pues hasta aquí sería el tema. No sé si les gustó la dinámica, qué les pareció, consideran que podríamos avanzar más rápido o nos regresaríamos en la siguiente clase. Los escucho. ¿Alguien en el chat nos escribió? Nos dice en el chat, a ver, buenas, I would like to be a photograph, Ok, Jadaline, ya en el caso de Jadaline también quedaría registrada su participación. ¿Les gustó la clase? ¿Quieren que vamos más rápido, vamos más lento? ¿Qué les parece? Así rápido, rápido. ¿Hablen ahora o que hay para siempre? Sí, va bien así, profesora. Muy bien. Despacio. Y pues gracias a ti también, Javier, por aventarte a hacer este tipo de participaciones, pero acuérdate que conforme vayamos avanzando en las clases voy a necesitar que hagas las participaciones en inglés como tus compañeras, ¿sale? Entonces, apóyate en los videos de las clases anteriores, apóyense en YouTube y cualquier duda o comentario que tengan pueden escribirme en la plataforma o por WhatsApp y podemos revisar con calma el tema. Por mi parte sería todo. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?